¿Qué es la segunda sesión? Es una sesión y en la crítica a la economía política ya vamos dos sesiones. Ahora vamos a terminar y vamos a pasar a los negativos críticos, estamos atrasados. Entonces para que vayan preparando las sesiones del capítulo 5 al 5.1, 5.2 yo me las voy a pasar tal vez en una sesión rápido porque quiero detenerme en 5.3, en 5.4 y en 5.5. Pero especialmente en 5.3 porque es el problema relativo a la ciencia. ¿No? Aquí Ducel hace lo que vamos a llamar el tercer criterio de demarcación científica, ¿no? Que solamente lo ha desarrollado acá, o perdón, lo ha expuesto acá pero nunca lo ha desarrollado. Entonces es una época en la cual mediados de la década del 90 se estaba difuminando la idea de ciencia. La idea de ciencia dura, ¿no? Por la cual descalificaban al marxismo, que era ideología, que era cualquier cosa, por el post-modernismo se estaba difuminando. ¿No? Entonces, la discusión relativa a la ciencia ha devenido en discusiones relativas a las epistemologías o a las epistemes, entendidas ahora como saberes, ¿no? Sin embargo, el prejuicio de qué es o no ciencia se ha mantenido. Entonces, siempre nuestra preocupación ha sido cómo introducir el pensamiento crítico en contextos de derecha, por decir. Ciencia, ¿no? El año pasado a este servidor le invitaron a dar un seminario y querían que dé sobre ciencia. Si yo conozco el tema, trabajó muchos años. Entonces, yo preparé sobre la ciencia y presenté la discusión actual. Y por esa día, ingresamos con el discurso de la ética de la liberación, el de colonial, el transmoderano, tranquilamente y en ambientes de derecha. Entonces, sin ningún problema. Este es el problema central. Hay que retomar eso, ¿no? Y más, cuando ahora ustedes van a ver, Marx siempre abogaba de que toda su discusión era científica, no era por problemas ideológicos o meramente políticos. Pero cuando está hablando de la ciencia, no está hablando de la ciencia positivista. O de la concepción de ciencia neopositivista, ¿no? Es más, ahora estamos en condiciones de respondar a la concepción de ciencia que ha producido la ciencia natural, ¿no? Que es aquello que hay que hacer por todo el desbarajuste en el cual ha producido el capitalismo y la modernidad. Entonces, ahí es donde me voy a detener yo unas dos o tres sesiones para ver con detalles, cosa que Dussel, desde esa vez que ha tocado el tema, nunca lo ha retomado. Y este servidor hace más de, sin exagerar, más de 20 años, está escribiendo un libro que se llama Hacía una epistemología de las ciencias desde América Latina. Entonces, ahora con este motivo yo voy a retomar el tema para ver cómo es que lo podemos seguir trabajando en el desbarajuste. ¿Está bien? Entonces, esa sería la advertencia para quienes están siguiendo a pie juntillas el texto. Entonces, yo voy a retomar donde la exposición donde nos habíamos quedado, la página 321. ¿Podríamos cerrar la puerta, por favor? El parágrafo 220 de la página 321, dice Dussel. Marx comenzó radicalmente su discurso en este tema, en el capítulo 1, la transformación del dinero en capital. Marx insiste mucho en mostrar algo que ha pasado en parte desapercibido y también en parte gracias a la metidura de pata que le ha hecho varias veces a varias ediciones, inclusive en el tomo 1, Engels. Entonces, en el sentido de confundir cualquier mercancía con el capitalismo, cualquier dinero con el capitalismo, cualquier mercado con el capitalismo. Ahora que estamos haciendo una lectura bien detallada, últimosa, vemos cómo es que Marx desde el principio distingue entre lo que es el dinero capitalista y el dinero no capitalista. La mercancía capitalista y la mercancía no capitalista. El mercado no capitalista y el mercado capitalista. Siempre van distinguiendo eso. Y con la palabra de las relaciones mercancías, normalmente el marxismo del siglo XX ha identificado a todas las relaciones mercancías con el capitalismo. Y eso es falso desde el punto de vista de Marx. Como últimamente anda insistiendo siempre Ginkieland, más allá del capitalismo va a haber mercado, pero no un mercado capitalista. Antes del capitalismo había mercado, pero no era mercado capitalista. Siempre van a decir que el yanguis es un mercado, pero no es un mercado capitalista. Entonces, mostrar cuándo el dinero se convierte en capital, aquí es fundamental. Entonces, lo que hace Marx es mostrar que el contenido, primero la mercancía, después resuena el dinero, cuando es capitalista, son relaciones de dominio y exportación. Porque se pueden producir mercancías y en consecuencia dinero sin relaciones de dominio y exportación, pero entonces ya no es capitalista. Más ahora, en la lectura que estamos haciendo de los grudes, dice explícitamente, bajo las relaciones capitalistas es lógico y hasta necesario que el capitalista les robe tiempo de trabajo al obrero. O sea, su salario es injusto, hay una cantidad de trabajo impago. Entonces, dice, bien clarito, dice, si el capitalista le pagara al obrero un salario justo, entonces ya no es capitalista. ¿Y el salario? Se podría llamar salario, se podría llamar salario, ¿no? Porque hay, ¿cómo se llama? Despliegue de un tiempo de trabajo, ¿no? Pero entonces, el capitalista ya no se enriquecería como el capitalista a costa del trabajo. ¿No? Esa distinción es fundamental, ¿no? Para ver qué es aquello que está más allá del capitalismo. De los manuscritos del 61 a 63. Este tema más lo descubre en los grudes, en los manuscritos del 61 a 63, que no tiene nada que ver con lo que decía Klausky con la historia, ¿no? Es lo que siempre decimos. Cuando escribe los grudes, ¿no? Marx empieza por el capítulo del dinero porque la economía política empezaba por el capítulo del dinero. Cuando termina los grudes, Marx sabe que no hay que empezar por el dinero, sino por la mercancía. Y cuando empieza a exponer la contribución a la crítica de la economía política, empieza por el capítulo de la mercancía. Porque el dinero también es mercancía en el capitalismo. Entonces, empieza por la mercancía, sigue con el dinero y ahí se queda. El capítulo del capital lo deja, ¿no? Y publica solamente la contribución. Y cuando vuelve a escribir de nuevo, ¿la? Los manuscritos del 61 a 63, mal conocidos como teorías del plusvalor, es el capítulo del capital. ¿Bien? Chon, chon, no, 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 son tres volúmenes. Como habitualmente nosotros estamos acostumbrados a verlos, son seis. De los seis, solamente se ha publicado el segundo, el tercero y el cuarto. El primero no se lo publicó porque se lo identificó con un resumen de los grudes. Falso. El quinto y el sexto tampoco se los publicó. ¿No? Y no solamente adultos, sino los editores del mega. Dicen que es lo fundamental. Lo fundamental no se publicó. Lo que se publicó son cuadernos de notas. Y aún siendo cuadernos de notas, de lecturas que hacen mal, está desarrollando el tema. Él quiere, se consta, demostrar empíricamente, esto es científicamente, ¿en qué medida es un gran descubrimiento el descubrimiento del plusvalor? ¿En qué medida? ¿No? Entonces, eso es lo que trabajan los malditos del siglo y el 63. Por eso es que el capítulo dedicado al capital, que sería el gran grueso de los malditos del siglo y el 63, ¿no? Es un despliegue y desarrollo de todo esto. Entonces, termina eso, a partir del 63 recién empieza, ahora sí, el borrador en conjunto del capital, que es aquello que le va a servir, ahora se le llama el manuscrito principal, con lo cual va a empezar primero el tomo 1 y manuscritos y borradores del tomo 2 y del tomo 3. Ustedes saben, Marx nunca publicó ni el tomo 2 ni el tomo 3, sino fue su amigo en el esperado. Marx seguía trabajando, están publicados los borradores de esto. Cita. Nuestro poseedor de dinero tendría que ser tan afortunado como para descubrir dentro de la esfera de la circulación en el mercado una mercancía cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo mismo pues fuera objetivación de trabajo y por tanto creación de valor. Está refiriendo al trabajo vivo que compra el capitalista en el mercado y que hace producir con ello valor y oculto valor en el ámbito de la producción. La siguiente cita, que igual sigue siendo de los manuscritos de la 61 y la 63. El trabajador puesto como no capital, nicht capital, la palabra, y Düssel hace, ¿cómo se llama? Subraya los subrayados de Marx porque Marx es consciente de que está utilizando un lenguaje filosófico. Ves de decir, nicht gleich, o sea, no ser, aquí está utilizando nicht capital, o sea, no capital. O sea, lo que está excluido más allá del capital. Aquí el capital entendido como el ámbito del ser. El trabajador puesto como nicht capital, así como no capital. En cuanto tal, es trabajo no objetivado, concebido negativamente. En el sentido de que como trabajador todavía no ha trabajado, todavía no ha objetivado la posibilidad contenida en su actividad como fuerza de trabajo. No materia prima, que todavía no es, cuando no está sumergido dentro del ámbito de la producción, ni siquiera es concebido como materia prima. No instrumento de trabajo, no producto en bruto. ¿Qué se llama todo eso? Trabajo vivo. Le bendigue arda. Si ya desadora, hay muchas páginas en los glúndes. Marx explicando que es aquello que significa el trabajo vivo. En los manuscritos de 61 a 63, lo mismo. En el capital ya no necesita hacer tanto uso del concepto de trabajo vivo. Hace uso, hace uso. Pero en todo el material preparatorio ha abundado ampliamente en el contenido de lo que se va a entender como trabajo vivo. Propósito de la discusión que hubo en 88 entre Bolívar Echeverría y Luz, cuando para Bolívar Echeverría el trabajo vivo no era un concepto central ni estaba al interior de la construcción fundamental en la obra duda de Marx. Marx va mostrando, nuestro comentario va a ir explicando también todo esto, como es que la única forma de entender no solamente el valor de cambio o el valor de uso, sino el valor. En el capital ya hace Marx una distinción entre valor de uso, valor de cambio y valor. Entonces, aquí el problema es entender el valor. ¿Qué significa el valor? Propósito de una cita que, inclusive, Engels tacha, quita, que Marx incluye, ¿no? Y, inclusive, las agregados, Engels, en el sentido, cuando Marx utiliza la palabra valor, que la pone mercantil. Marx va mostrando cómo es que el contenido de lo que sea valor, humanamente hablando, es el trabajo vivo. Si no se entiende el concepto del trabajo vivo, no se entiende el concepto de valor. Y, entonces, el de valor de uso y el de valor de cambio. En última instancia, tiene valor todo aquello cuyo contenido es el trabajo vivo. Si no tiene trabajo vivo, no tiene valor. Independientemente de que se convierta en valor de uso o valor de cambio. ¿Sí se entiende? Hay cosas que hacemos solamente para nosotros, y una sola vez, ¿no? Entonces, por eso, después del trabajo vivo, siempre pone la palabra de Bendiger Arbaipa para mostrarles que es una traducción conforme a la prosa de Marx. que es el trabajo vivo, que es el trabajo vivo, despojamiento total, desnudez de toda objetividad. Existencia puramente subjetiva del trabajo. Es cuando el trabajador está desesperado de trabajar, ¿no? Y está en el momento antes de empezar una jornada de trabajo. Está en una situación subjetiva tal, que no importa si está comido, si está triste, si está preocupado, si está feliz. No importa, está en esa situación. Él necesita trabajar para lograr un salario y poder sobrevivir. Eso se le llama despojamiento total. Es una vulnerabilidad total. Es la situación del inmigrante que llega sin un centavo por primera vez a los Estados Unidos, tiene cualquier cantidad de deudas, necesita no solamente dinero para poder sobrevivir, sino para enviar a su familia, ¿no? Esa situación, usted se pone en situación. Aunque haya dormido una, dos, tres horas, no, nada, está en situación de trabajo. Como para decir, yo voy a trabajar no solamente ocho horas, sino voy a trabajar más, me voy a conseguir dos o tres sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo como pobreza absoluta. O sea, no tiene nada más que su capacidad de trabajo. Es lo único que le queda, a lo único a lo cual recuse para poder sobrevivir. Ha sido despojado de todo. En los Grundris, Marx va usando cómo es que el capitalista le arrebata todo al trabajador. El que más pierde es el trabajador, ¿no? Dice que gana un salario, ¿no? Pero eso es mera apariencia. Todo lo que hace al final es perder. Y el que gana, pero de contra gana, siempre es el capitalista. ¿No? Porque no solamente pierde a la comunidad, pierde a su horizonte de creencias, pierde a la familia, pierde hasta nacionalidad, identidad, subjetividad. Pierde al final hasta humanidad. Se vuelve bruto. O sea, envultece ese tipo de trabajo. O sea, el trabajo como pobreza absoluta. Absolute armut. Pobreza no como carencia, sino como plena exclusión de la ciqueza objetiva. No tiene derecho a nada de eso que está produciendo. Que sea, digamos, esta situación entre los miserables del tercer mundo y los del primer mundo. O sea, toda la ciqueza producida del primer mundo en última instancia ha sido producida por los pobres del tercer mundo. No tenemos derecho ni siquiera a ir ahí. ¿No? Fin de la cita. Categorialmente, antes del capital del sistema o totalidad, en su exterioridad, por anterioridad, se encuentra ya el pauper ante festum. El pauper ante festum ha sido producido. ¿No? Pauper ante festum quiere decir pauper antes de la fiesta. Es una ironía escrita en latín por Marx para referirse al ámbito de la producción como la fiesta, gracias a la cual el capitalista se convierte en un rico. O sea, disfruta mientras está funcionando todo. Si puede funcionar los 365 días, las 24 horas, ¿no? ¿Por qué está funcionando? Si que es, si que es, si que es, si que es, si que es. ¿No? Y al contrario en el trabajador. Y ahora también podemos decir en la naturaleza. Entonces, es pauper ante festum el que ha sido privado de toda forma posible de propiedad y de humanidad. Dice, no tiene nada fuera de su propia viviente corporalidad personal. Si el único que le queda es su fuerza de trabajo. Es, digamos, su bien preciado. Ha sido reducido a eso. Entonces, Marx va mostrando cómo es que sistemáticamente el capitalismo va produciendo esa realidad, no a nivel local, sino a nivel mundial. Ahora ha producido un horizonte de la realidad en la realidad, ¿no? Que explica en última instancia la situación objetiva, real, empírica, como juicio de toda la realidad. Entonces, cuando se ha producido eso, que no es una producción meramente local, entonces, dice, la crítica parte entonces de la negatividad primera de la víctima, el futuro creador de la riqueza, nada tiene. Ahora, no es que desde el principio no tenga nada, sino que ha sido conducido a eso. Antes tenía, tenía la comunidad, o sea, tenía una forma de vida gracias a la cual era posible la reproducción de su vida. Entonces, el capitalismo empobrece de tal modo la forma de vida de la comunidad y la destruye, le arrebata las piezas, le arrebata la fuente gracias a la cual es posible en formas anteriores de reproducción y reproducción de la vida, anteriores al capital, de tal modo de que esos pobres ya no tienen nada que vivir, tienen que emigrar. O solo tiene una objetividad que de ningún modo es exterior a la existencia inmediata del individuo mismo. Es un pobre desnudo, es la nada del capital, para el capital es la nada. Negatividad anterior, fruto del abandono de la comunidad rural. Entonces, más por ejemplo en los grunes, no estoy volviendo con detalles. Él va mostrando cómo es que el capitalista produce en el primer giro del capital, cuando tiene dinero, pero todavía no es capital, y cómo se convierte en eso en capital. Y después de eso, al segundo giro, y al tercer giro, etcétera, etcétera. Pero, volviendo el capital al ámbito de la producción, Marx va mostrando cómo es que las condiciones gracias a las cuales sea posible la reproducción del capital, ahora el capital también las va poniendo. De tal modo que al final se vuelve autónomo, independiente de su desarrollo. Entonces, dice, pero bueno, eso ya se puede explicar de modo lógico, pero volvamos al punto. Entonces, dice, ¿cómo es que el capitalista tuvo el dinero con el cual empezó el proceso de producción capitalista? Ese es el problema de la acumulación original. Y ese ya no es un problema lógico, eso es un problema histórico. Cuando Marx habla de la historia, no está hablando de los mascritos del centro de la 63, está hablando del problema de la acumulación originaria. ¿Cómo es que el capitalismo ha producido este tipo de condiciones gracias a las cuales se puede desarrollar el capitalismo? Y es la historia. Ese es el problema de la acumulación original. Entonces, ahora nosotros con detalle vamos a ir viendo todo eso, de tal modo de que, no. Sí, trabajando el capítulo 23, perdón, el capítulo 24 del capital que trata de la acumulación original. Habíamos visto grandes descubrimientos, ahora que estamos haciendo la génesis y o el origen, vamos a ir descubriendo muchas cosas más al respecto. Del fruto del abandono de la comunidad rural e ingreso a la relación social, urbana y salud. En la comunidad rural es relación comunitaria, en la ciudad es relación social. La sociedad es un producto del capitalismo y la modernidad. Antes del capitalismo no existe sociedad. O sea, son cosas que hay que decirlas una y otra vez. Si queremos superar al capitalismo, hay que superar a la sociedad burguesa, moderna, europea, occidental. Por relación social, Marx entiende lo que Hegel, que es una relación de dominio y explotación, es el contenido de la relación social. Queremos seguir sosteniendo la relación social más allá del capitalismo, es una contradicción en los términos. Es una forma de decir, queremos seguir manteniendo relaciones de dominio y explotación. No, por eso hay que superar a la relación social. Y el masivo del siglo XX no ha tematizado eso. No es que estemos en contra del socialismo. Lo que pasa es que en el socialismo está todavía metido este tipo de prejuicio. El otro día un articulista ahí, de los sofisticados, publica en la jornada, están en contra del socialismo. Hay motivos. Hacemos una crítica del socialismo del siglo XX, no es por motivos banales, sino que se nota que es gente que no ha trabajado bien Marx. Y en última instancia, cuando uno asume el punto de vista del capitalismo, uno ingenuamente está asumiendo el punto de vista de la ciudad. Y el punto de vista de la ciudad moderna es la negación sistemática del punto de vista de la dimensión rural que ha producido la humanidad durante milenios. Es optar ya por la ciudad. Y este tipo de ciudad no es cualquier ciudad. Es la ciudad urbana, burguesa, capitalista. Y es el espacio social que desarrolla el capitalismo, gracias al cual es posible que sea un punto de vista a partir del cual se puede ver y entender toda la realidad. Y esa cosa es la negación del punto de vista que ha producido el campesino y los pueblos originales. ¿Sí se entiende esto? Y este tema vuelve a aparecer en Bécam. Pero como a Benjamin se lo agarra como un esteta solamente, o como un estético, como un crítico de la estética, es más que eso. Y bonito que más, no es solamente un crítico de la economía, es muchísimo más que eso. Benjamin también es un gran crítico de la idea que de urbanidad ha producido el capitalismo. Y entonces, en parte, digamos, gracias a... Él también tuvo como maestro a George Seymour. George Seymour es el de los grandes ideólogos de la forma moderna de urbanización. No por casualidad lo estudió muchísimo en Estados Unidos. Es el ideólogo del modo como que se puede concebir el espacio de modo urbano en la modernidad. ¿Sí se entiende, no? Esta complejidad contenida, o sea, son unas cuantas líneas. Parágrafo 121. A esta negatividad, ante Festum, le sigue la descripción de la negación originaria. Mostrando que el pobre, que es positivamente la fuente creadora de todas riquezas, se enrosca en un círculo perverso de alienación ontológica. De tal modo de que el pobre, en tanto que pobre, ahora aspira a ser obrero o proletario. ¿No? O piensa de que siendo obrero o proletario, ya la hizo. O cuando cree de que su relación con el patrón o el capitalista, cuando se ajusta a la ley que el mismo capitalista ha producido, piensa de que, o cree de que, no solamente el patrón y el capitalista es justo, sino que el orden que ha creado él es justo. El patrón es bueno. ¿No? Porque nos paga el saludo justo, el saludo que dice la ley. ¿No? Y por eso entonces hay que votar por el patrón. O sea, se empieza a votar por el precio, sistemáticamente, sin ningún problema. Es cuando se ha, ha sido subsumido ya ontológicamente. Es un presupuesto del capital. Y por otra parte presupone a la vez al capital. Estoy en la página 322. Coactivamente. Porque el pobre se pone como obrero, no por elección libre, sino porque no le queda otra. Igual, en los núcleos va mostrando magistralmente de que el ser humano es, en el capitalismo, obligado a ser libre. Obligado a ser libre quiere decir obligado a ser individuo. No es por elección, así. Ah, yo quisiera ser libre. No. Libre quiere decir obligado a liberarse de las relaciones comunitarias. Obligado a abandonar la comunidad. Obligado a abandonar la familia. Obligado a abandonar la cultura. Obligado a abandonar la historia, etcétera, etcétera. Y eso le dice, te has liberado. Una vez que no pertenece a nada ni a nadie, le dice, te has liberado. Ahora, esa condena, al final, lo vuelve como algo positivo, ¿no? Entonces, aquí se ha nacido 20, ¿no? Yo no pertenezco a ningún lugar. Yo soy ciudadano del mundo. Y eso parece algo bueno. No, se vuelve ridículo. ¿Cuándo lo es de esta perspectiva? No, más antes. Con Hegel ya está bien consolidado. Hegel ya está en el momento positivo de todo eso. ¿No? La construcción ideológica es entre Hobbes y Locke. Esos son los desgraciados a quienes hay que darle, pero la mismísima torre. ¿No? O está hablando mexicano. ¿No? Entonces, hay que volver a eso. Esos son contras. Y el argumento ideológico trabajado por Locke sigue funcionando hasta el día de hoy. Es aquello que está detrás de la posición económica, política, ideológica de Trump. Sigue, está debito y coleando. Es el enano ahora de ese tipo de política. ¿En el sentido de qué tiene que estar oculto? Ahora hay que sacarlo. A ese tipo hay que deshacerlo, destruirlo. ¿No? Y los encubridores de eso, por un lado tienen dos. Por otro lado, ganar. Ahora estamos viendo, estamos descubriendo todo eso. Destruidas sus condiciones precapitalistas de subsistencia, el campesino se transforma en un pobre humano que o vende su corporalidad personal o muere. Listo. Esa es la historia de América Latina. ¿No? Cinco siglos. Este, básicamente. ¿Cómo es que el capitalismo, la ciudad castiga, condena, maldice a todo aquello que es rural? Y cuando el habitante de la ruralidad cree en eso, entonces quiere, abandona eso. Quiere irse a la ciudad lo más pronto posible. Estaba leyendo hoy, bueno, pero es el comentario ya con la teoría crítica, un artículo de Jalí Fesame, el de hoy día, ¿no? Es la ingenuidad en la cual cayó el gobierno de Gorbachev primero y segundo de Boris Yeltsin. Pero en este caso es el de Gorbachev. Entonces, fíjense, diplomáticos norteamericanos están empezando a sacar, a escribir, a publicar, ¿no? Gente que ha estado presente ahí durante las negociaciones, las barbaridades y atrocidades que hicieron los norteamericanos durante el gobierno de David Bush en adelante. Y cómo han fabricado, han producido el derrumbe del socialismo y cómo gente tan ingenua como Gorbachev y Boris Yeltsin y todo su séquito han caído en esas trampas ideológicas. Les han hecho querer cuetitos de hadas que al final no han cumplido en absoluto. Entonces, todo empieza, ¿no? Después de la Junta de la Reza Mundial, ¿no? Cuando dicen los grandes ideólogos, uno de esos grandes ideólogos, o sea, acaba de morir. El año pasado se murió Brzezinski, de los grandes geopolíticos de Estados Unidos. Sigue vivito Kissinger. O sea, hace poquito se ha muerto Billy Graham, el gran ideólogo, teólogo del protestantismo norteamericano, ¿no? Le decían el Isaías norteamericano. Él es el tipo que, yo me acuerdo, durante la invasión a Irak, antes de que Bush, David, o sea, Bush padre, antes de que en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, saliera anunciar oficialmente que Estados Unidos entraba en guerra con Irak. O sea, que está en la invasión, debajo de un árbol estaba orando Billy Graham con Bush. Bush estaba así, ¿no? Y Billy Graham le estaba haciendo imposición de mano, estaban orando todo eso, ¿no? Entonces, es una justificación, no solamente ideológica y política, sino también espiritual. En este caso es religioso, ¿no es cierto? Entonces, va y, ¿cómo se llama? Lanza la luz. Entonces, hay toda una preparación ideológica, es constitución, no solamente ideológica, sino lingüística. Los grandes místicos dicen que el ser humano crea con la palabra, o sea, la boca, y con las manos. Con la palabra uno crea sentido, y con las manos crea hechos y un horizonte de realidad. Entonces, después de la segunda guerra mundial, todo el mundo, entre comillas, libre, creó la ideología de que los verdaderos vencedores de toda esa contienda habían sido norteamericanos. Falsos. Los norteamericanos son quienes han vencido, perdón, los rusos son quienes han vencido a los nazis en Berlín. Ellos son quienes han puesto cualquier cantidad de muertos. Y, supuestamente, los grandes perdedores eran los nazis. Entonces, los norteamericanos construyen la ideología de que los grandes perdedores son los norteamericanos y los grandes perdedores son los rusos. Y desarrollan el argumento. Tal es así, de que en la década del 80, ¿no es cierto?, los rusos, en este caso el gobierno de Boris Yeltsin y compañías, empiezan a tener ese tipo de complejo. Mediados de la década del 80, y ahora hay testimonio, uno de los diplomáticos soviéticos de ese entonces, en conversaciones, ¿no?, y tienen grabaciones con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dice, estamos impresionados en Occidente, ¿cómo es que la economía soviética, sin ser capitalista, ha logrado un alto índice de desarrollo humano? ¿Cómo lo han hecho? ¿Estaba bien la cosa? El hecho de que estaba mal es una construcción ideológica, y justo en esa época, ¿no es cierto?, estaba coreando la posición política de Popper, diciendo de qué, ¿no es cierto?, palabras más, palabras menos, ¿no? Yo no entiendo cómo es que a los soviéticos se les haya ocurrido producir el socialismo, si el capitalismo es lo mejor. Y al final decían, ¿no?, solamente a países inferiores como los eslavos se les puede ocurrir hacer algo así como el socialismo. Porque a los países o a las culturas superiores se les opuse el capitalismo. Pero es un combate ideológico sistemático, entonces, que no han desarrollado, ¿no?, los soviéticos en la parte oriental, ¿no es cierto?, pero en la parte occidental, desde Europa a este lado, los norteamericanos y el mundo libre desarrolló cualquier cantidad de argumentos. Tal es así que en el momento de la gran política, cuando se están definiendo líneas políticas, ese tipo de subjetividad con ese tipo de lenguaje está presente. Y esto es lo que ha pasado en la construcción entre la ciudad y el campo, ¿no? No es que la ciudad sea superior al campo. Lo que pasa es que el habitante de la ciudad moderna, capitalista, está formado con una ideología que le hace aparecer como superior. Y cuando lo ha subjetivado, así se siente. Y como del ámbito rural no se ha producido lo contrario, entonces ese ámbito de irradiación también llega al campo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, es un empobrecimiento no solamente material, sino también subjetivo, no meramente ideológico. Tal es así que al final se vacía de contenido, de subjetividad a todo habitante proveniente del campo. Cuando al final ahora estamos descubriendo de que siempre fue lo mejor. Ahora, ¿cómo se garantiza el cumplimiento y la factibilidad de este orden de realidad, de modo formal? Y ahí viene el problema del contrato. Por eso, y lo dice Marx, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la mercancía capitalista? ¿No? El contenido de la mercancía capitalista son las relaciones sociales. ¿Qué crees en las relaciones sociales? ¿Qué crees en las relaciones de dominio, de expropiación? ¿Cuál es la forma? La forma es la relación jurídica. ¿Te lo hace clarito, Marx? O sea, como dicen en México, es junto con Pegado. El capitalismo y el derecho moderno, o sea, la economía moderna y capitalista y el derecho moderno, es parte de una misma manera, ¿no? Para que se reduce el capitalismo, tiene que desarrollar una relación jurídica que le permita desarrollarse factiblemente de modo legal al capitalismo. De lo contrario, es imposible. Entonces, para que toda esa relación de desigualdad que ha producido el capitalismo aparezca como bueno, produce formalmente la idea de contrato. El derecho moderno es formal. Formal, quiere decir, encubridor de toda esa dimensión material, éticamente perversa que ya ha producido el capitalismo. Con la idea de contrato al trabajador, tú eres libre, ¿no? De firmar el contrato. Sí, cómo no. Y él, el contratista, en este caso, el capitalista. Entonces, el derecho moderno, ¿no? Es burgués, capitalista. ¿Viste? ¿Están cercanos? Y en la década del 80 y del 90, el derecho que era liberal se neoliberalizó, ¿no? Y empezó a transformar todas nuestras constituciones políticas del Estado para que jurídicamente nuestras constituciones amparen al capital transnacional. ¿Sí se entiende? Pues ahora podrían saquear por dentro todo. ¿Cómo es posible eso? O sea, posible con leyes, pero con leyes que encubran el latrocinio que está produciendo primero el capital productivo y ahora el capital financiero transnacional. ¿Sí se entiende, compañeros? No. Estamos saliendo... Estamos llegando. Esto ha sido escrito mediados de la década del 90. Estamos mediados de la segunda década del siglo XXI. ¿Existe un argumento marxista que crea algo como jerárquicamente superior a la ciudad, la producción materialista? Porque, por ejemplo, el maonismo tenía una reivindicación muy particular, pero el resto del marxismo ha privilegiado también la ciudad de la producción industrial, ¿no? Bueno, fundamentalmente la producción industrial. Y ahora estoy yo encontrando cualquier cantidad de textos en los cuales Macri está negando que el socialismo o la revolución empiece por la industrialización. Es exactamente lo contrario, Dios mío. ¿Cómo han caído en eso? Porque han caído, es siempre lo que me impacta a mí. ¿Cómo los populistas? Los populistas son gente que procede del campo, del ámbito rural. No, por el exilio van a Europa. Los populistas rusos, por el exilio van a Europa. Y en Europa quedan encantados, quedan fascinados con la modernidad. Y se vuelven en bolcheviques. Volviéndose en bolcheviques, se vuelven antipopulistas. Entonces, al final, hasta con Lenin, ¿no? El infantilismo de izquierda, ¿no? O sea, había sido los populistas. Es que pasó, ¿no? O sea, al final, es el punto de vista de la ciudad. Negando, como algo inferior, es el prejuicio de la modernidad al campo. Es algo que hay que desarrollar. Pero no haya ningún... Que ellos sepan. Que ellos sepan. Habría que optar existencialmente, ontológicamente, por la negación de la ciudad moderna y la afirmación de lo que ella niega. ¿No? O sea, eso es un tema, por decir. Por lo menos desde América Latina eso no se ha hecho. Y, digamos, Europa, Estados Unidos, es la urbanidad, no es la ruralidad. ¿No? El contrato tiene entonces una forma aparente de equidad. El capitalismo produce, por antonomasia, las formas aparentes a todo nivel. Privilegia de tal modo la producción de las formas aparentes, de que ahora lo fundamental es guardar las apariencias. Eso es lo fundamental. Y la apariencia encubre la verdad. Libertad, igualdad y propiedad. Al final del capítulo 23, Marx pone y Jeremy Bentham, ¿no? Es el egoísmo. Profesor, pero siempre hablan apariencias, ¿no? Ah, es que hay apariencias y apariencias. ¿No? Ontológicamente, ningún ser humano o ningún ámbito de la realidad expone todo su ser a primera vista. Ontológicamente, ¿no? Y justamente por eso existe el pensamiento o la reflexión. Si tú quieres, no la ciencia moderna, sino cualquier idea de ciencia. Que logre ir más allá de las apariencias. Entonces, el problema no está en apariencia, está en el modo como me relaciono con la apariencia. En el capitalismo, no. No, la apariencia es constituida de tal modo que niegue, que encubra lo que está contenido en la apariencia. O sea, no es nomás cualquier apariencia, es un tipo de apariencia. ¿No? Entonces, por eso en Estados Unidos, los grandes políticos del establishment cuidan mucho las apariencias. ¿No? De tal modo de que los más éticamente perversos aparecen como si fuese gente bien deslita. ¿No? Entonces, de ahí el dicho, bueno, no surge de ellos, ¿no? Es producto de la filosofía. No basta con serlo, sino que también hay que parecerlo. Entonces, los izquierdosos de América Latina querían ser mucho más éticos, mucho más justos, ¿no? Que, digamos, los éticamente perversos capitalistas, ¿no? Y de hecho muchos lo eran, pero no parecían. No guardaban las apariencias. O sea, hay que... Hay que parecer lo que uno es. Porque si uno aparece como lo que no es, entonces se confunde como lo que no es. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Porque la relación con la apariencia en la modernidad es fundamental. ¿Sí se entiende? ¿No? Por así, digamos, ¿no? Vas a suponer que soy un tipo muy justo, muy verdadero. Vas a suponer que nunca miento, que nunca engaño. ¿No? Y ando vestido de modo zaparastroso, como si fuese un delincuente. ¿Quién me va a tomar el cero? ¿No? Esto es un ejemplo rígico. ¿No? Entonces, el establishment a nivel mundial cuida mucho eso. Entonces, la izquierda, que está en procesos de transformación sumamente interesantes, no cuida eso. ¿Se acuerdan con, creo que fueron dos elecciones de Lula, en las cuales Lula no ganó antes de ser presidente, no? O sea, Lula se vestía como obrero. O sea, era obrero, se vestía como obrero. Entonces, anda preguntando a la gente, dice, usted es obrero, usted por qué no votó, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con Lula? Sí, estoy de acuerdo con Lula. ¿Y por qué no votó por Lula? Es que nosotros no queremos que nos represente, ¿no? Uno como si fuese obrero, sino como si fuese... Entonces, para la siguiente reacción, Lula se empezó a vestirse a viento. Ahora sí, ahora sí, por favor, todos los demás. ¿Sí se entienden, no? En realidad, existe coerción, desigualdad y pobreza constitutivas. Y eso es lo que produce materialmente, de modo empírico, el capitalismo. Pero también produce la formalización con la cual encubrir eso. Por eso, no solamente produce la negación material, sino también produce el encubrimiento formal. O sea, eso produce. Que gracias a eso, se mantiene. Hecho el contrato desigual, injusto, perverso éticamente, se produce el momento más trágico descrito por Marx, que es de la subsunción. Se lo ha tragado, se lo ha ingüido y se lo ha digerido. Eso quiere decir eso. ¿No? Y se trata el problema de la inversión. Ahora el capitalista aparece como el bueno. ¿No? Y él como el vago, el flojo, el que no tiene iniciativa, etcétera, etcétera. El trabajador o la gente que procede de tercer mundo. El siguiente paso. Marx se refiere explícitamente a Kant, la persona del trabajador, es colocada como medio. Y el medio, que es el proceso de valorización, como fin. Es la inversión. O sea, antes de la inversión de los valores de Nietzsche, el capitalismo ya había invertido la, como se llama, la realidad. Y esa inversión no le había llegado al ámbito de la reflexión ética e inclusive estética. Entonces, cuando se percata de eso, capta eso, Nietzsche y dice, hay que invertir los valores, o todo se ha invertido, ¿no? En el sentido de que habría que invertir, ya está invertido todo. El bien se ha convertido en mal, el mal ya se ha convertido en bien, etcétera, etcétera. No solamente en la realidad práctica, sino en el discurso. En el caso este, en la economía política. En la historia de la economía, por ejemplo, el fundador de la economía política clásica, Adam Smith, ¿no? Él, entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, son como 17 años, ¿no? De distancia que hay entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. La teoría de los sentimientos morales es la reflexión ética, que intenta justificar por qué es que, o cómo es que se puede justificar como bueno al trabajo o al tipo de trabajo que está en el sueño del capitalista, ¿no? Por ejemplo, antes del capitalismo, hacer trabajar por dinero o cobrar por prestar, está condenado éticamente hablando, teológicamente hablando, políticamente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tiene que invertir eso. O sea, eso que se ha visto como malo en el medioevo, lo tiene que ser ver como bueno ahora en el capitalismo. Porque de ese modo está funcionando el capitalismo. De ese modo se está produciendo desde que es en Inglaterra. Hasta 1550, 1540, más o menos, ¿no? Inglaterra o el Reino Unido era más o menos una colonia española. ¿No? El embajador español funcionaba en la corona inglesa como si fuese un miembro del Parlamento Inglés, o daba órdenes, definía cosas, etcétera. Era miserable. No tenían nada. Y de pronto, gracias al capitalismo, empiezan a salir de la miseria y o de la pobreza. Pero no es gracias al trabajo honesto, industrioso. Entonces, no, están literalmente robando, ¿no? De ahí que la cultura de la piratería. Entonces, y trae su prosperidad, ¿no? Y entonces, este, y hay el tráfico de esclavos, y trae prosperidad, y está habiendo abundancia, así que eso, todos hay que justificarlo como bueno. Entonces, se produce la inversión argumentativa de lo que antes era malo, en bueno, y así sucesivamente. Entonces, desde ahí hasta Nietzsche, la realidad ya está invertida. Pero lo único que su pensamiento hace es poner en evidencia eso. Y Marx también va mostrando en parte todo eso. Esta inversión, después de la nota 183, esta negación ética primera, esencial para la reproducción del capital como tal, y en la que consiste la relación social de dominación, se cumple en el proceso de subsunción. O sea, ya está subsumido. No solamente el trabajo vivo, sino también la naturaleza. Parágrafo 2.22. La subsunción formal es la éticamente significativa, ya que el capital controla al trabajador asalariado por medio de la cooperación. O sea, los, ¿cómo se llama?, los junta dentro de un lugar, ¿no? No son, este, lo mismo, ni del mismo lugar, pero aparecen como si fuesen iguales. Por la división social del trabajo, un poquito más abajo, pero será por la subsunción material del proceso de trabajo mismo, por medio de la máquina, que el trabajador quedará ahora bajo el control del capitalista. ¿No? Esta imagen siempre de Chaplin, creo que en tiempos modernos, ¿no? Cuando está así colando la máquina, está ahí. Ya no necesita el control del capatazo detrás, sino que tiene que estar cumpliendo esa función. Ya está completamente subsumido, como si fuese una parte de la maquinaria. La página 323. Subsumido el trabajo vivo en el capital formalmente y materialmente. En cuanto a la máquina, es la que dirige el proceso de productivo. ¿No? Y ahora, bueno, ya no solamente el proceso de la industrialización, sino también de la robotización. Por un lado, se ha dado la subsunción formal, y por otro lado, la subsunción material. Ambas, ¿no? La última línea de este paso dice, y sólo en este caso puede hablarse de subsunción real. Realmente ahora, el capital ha producido una subsunción de la realidad. Ha producido un orden de realidad. ¿No? Ontológicamente, ahora existe. Entonces, dice Hinkerammer en la discusión con los juicios de hecho. Por ejemplo, esta idea de que el ser humano es egoísta. Es una definición de lo que es el ser humano. ¿No? Hasta antes del capitalismo, esa afirmación o esa definición del ser humano como lobo, del otro ser humano, no existía. No existía. Entonces, en la discusión relativa a la ciencia, esto es con Hume, ¿no? ¿De qué ha de partir la reflexión en el orden de la tematización de la realidad para poder afirmar que algo es o no verdadero? Es justo el momento en el cual todas las grandes ideologías, cosmovisiones, teologías, están en descrédito. Están cayendo a pedazos. Pero, o sea, este es un criterio para la presión de conocimiento científico. Entonces, dice, ¿de qué ha de partir? De los juicios de hecho. De eso, de eso ha de partir. Entonces, de eso, nadie puede discutir. Si Dios existe o no, o existe, eso se puede discutir. Si Dios es bueno o es malo, eso se puede discutir. ¿No? Pero, ¿de qué? Por decir, digamos, estamos en México, eso no se puede discutir. Estamos en México. ¿No? Bueno. Entonces, dice, vamos a partir de juicios de hecho. Entonces, ¿cuál es uno de los juicios de hecho de los cuales parte de la economía política? De que todos actúan por intereses egoístas. Eso es cierto. O sea, nadie actúa por solidaridad. Entonces, haciendo una historia, desde Marx, dice Ginkielandre, el capitalismo, para decir lo que dice, primero pone en la salida una salida que no existía, y después de que existe, entonces dice, ves, es parte de la salida. ¿Qué quiero decir con eso? Antes del capitalismo, el ser humano no es social, no es individuo, egocéntrico y ególatro, no es egoísta. O sea, hay egoístas, sí, pero eso no define, por decir, digamos, hay hinchas del mecanza, ¿no? Eso no quiere decir que todos los mexicanos sean hinchas del mecanza, ¿no? O sea, hay gente egoísta, sí, somos cuantos, pero eso no define a ser humano. ¿No? O sea, el capitalismo pone esa salida que no existía antes. Y una vez que la ha puesto, dice, ves, ¿no? Este, todo sur humano es, ¿cómo se llama? Egoísta. ¿Sí se entiende? Eso pasa con todo el orden que ha producido el capitalismo y la modernidad. ¿No? Pone primero, su punto, materializa su punto de vista de la realidad. O sea, crea a la realidad conforme a su imagen y semajanza. Y después de eso, la ontologiza. No dice, esto es producto de nuestra creación. No, dice, ves, la realidad naturalmente es así. El ser humano es por naturaleza egoísta. Y dice Marx, no, no es por naturaleza, es por historia. Pues por un tipo de relación social, en este caso económica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? El concepto de subsunción indica el momento ético por excelencia de la alienación o transubstanciación. O sea, ahora ya funciona otro tipo de substancia. Es lo que quiere decir. Es el interés de unos cuantos, por sobre todos, que hace aparecer como si fuese el interés de todos. ¿Se acuerdan de esto, no? De que el egoísta, mientras está trabajando solamente por la satisfacción de sus egoísmos, sin darse cuenta, en última instancia, está trabajando por toda la humanidad. Entonces, pues produce esa otra substanciación, por decirlo. Profesor, quisiera hacer un comentario también, agregar que estos pensadores, como menciona Fox, Locke y también Spinoza, en uno de los ensayos de Ducer, sobre Spinoza, que está relacionado a una filosofía crítica-política, la verdad no pasa que ellos están pensando desde su tiempo y desde su espacio, desde Europa, porque ahora podemos pensar en que ellos hablan de ser humanos o que eran individualistas, pero realmente estaban en un contexto como Spinoza, o como Locke, un contexto que estaban pensando desde Europa. Es decir, yo pienso, bueno, creo que no tenían en mente América Latina ni África, sino que están pensando, es la crítica del egocentrismo, ¿no?, de que desde un estadio provincial se presentía universal, ¿no? Ah, es más complicada la cosa. Marx va mostrando cómo es que el capitalismo desde el principio produce una pretensión de universalidad. De tal modo de que, en este caso, el moderno piensa y cree que lo que está haciendo, piensa y cree que ese acto es universal, no es local. Y eso ya es distinto, eso ya es mucho más complicado. Una cosa es que, digamos, yo haga algo, por si, digamos, si estoy inglés o irlandés o sueco, haga algo solamente en Suecia, por Suecia y para Suecia, y diga que esto no es válido para, ni siquiera para Inglaterra, sino solamente para Suecia, por decirlo. No, automáticamente, y eso aparece de modo desarrollado en Kant, lo que Dios sigue haciendo, si soy humano, es no para todos, es válido para todos, ¿no? Ese tipo de pretensión universal, bueno, ahora no decimos pretensión universal, pero ellos creían de hecho que era universal, eso es distinto. Porque la cosa es más complicada, no es tan simple. Y ahorita, entre los europeos, eso es natural, y entre otros, al revés, es también natural. En el sentido de que ellos, lo que piensan, lo están pensando para todos, lo están diciendo para todos, es universal. Y nosotros lo que pensamos no es universal, es local. Es un material que se ha producido eso, ¿no? Por eso digo que la cosa es más complicada. Más abajo, negación originaria de la víctima del capital, como incorporación de la exterioridad del trabajo vivo en la totalidad del capital. Ya ha sido completamente subsumido y la maquinaria sigue avanzando y enrolando. Parágrafo 2.23. Se trata ahora de tomar seriamente el criterio crítico material. Entonces, la crítica, cuando es de adeberas, empieza a partir de la afirmación de la materialidad negada. O sea, no empieza como una mera idealización. Por eso es que la crítica, como crítica, no surge en el laboratorio, no surge en el cubículo, no surge en la biblioteca, no surge en mi estudio, no. Sino surge a partir de la constatación fáctica de una negación material, constitutiva, en la realidad. Que no ha sido enunciada, elaborada, argumentativamente, trabajada o desarrollada, de tal modo que produzca otro tipo de punto de vista a partir del cual se pueda entender todas las realidades de otro modo. ¿Sí se entiende? O sea, no es una invención mía. Para que sea dura la crítica. Porque las otras críticas que no son duras, las hay. Cuando lleguemos a la teoría crítica, ustedes van a ver, yo me voy a, con la escuela de la franfónima, me voy a comportar bien crítico. Ahora tenemos muchísimos más elementos, porque gracias a ellos, bueno, en parte ha habido un beso doño, ¿no es cierto? Pero en parte también ha habido una trivialización. Y la trivialización ha llegado ahora con Habermas. Sigue viviendo y coleando. No solamente está vivo Habermas, sino que su escuela, su pensamiento, siguen desarrollando esa forma trivial de crítica pertinente a la modernidad. Entonces, aquí, el principio material crítico, porque ahí hay el principio material, ¿no ves? Esta es la primera parte. El principio material crítico, o la crítica como crítica, empieza cuando afirma materialmente a lo que ha sido negado por un sistema de dominación tal o cual. Entonces, a eso ahora, categorialmente, porque antes se había desarrollado el contenido del concepto, y ahora está funcionando como categoría de análisis político. Se trata ahora de tomar seriamente el criterio crítico material. Entonces, solamente a partir de eso se puede elaborar lo que sea pensamiento crítico. Dice, el explicar la causa de la imposibilidad de la producción y su producción de la vida humana de las víctimas del capitalismo. Entonces, cuando se le está haciendo esta afirmación, primero, prácticamente se tiene hasta la década del 80. Entonces, como es mediados de la década del 90, está empezando la destrucción de todo el aparato productivo industrial, que es cuando está empezando a operar todo el capital financiero y está desestructurando una forma de producción, ¿no?, para pasar a la robotización que implica el despido masivo de millones y millones de trabajadores. Entonces, supuestamente, ya lo está explotando al trabajador. Ahora es a toda la humanidad y a la naturaleza. Entonces, vienen los procesos de desregulación y o de desregulación neoliberales. Entonces, antes, cuando un obrero iba a una fábrica o a un centro de trabajo, ¿no es cierto?, hacía el contrato y el contrato automáticamente era, bueno, hasta que se terminara, pues hacía el contrato. Y eso implicaba el seguro social, el seguro médico, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lograr eso es una quimera del siglo pasado, por decirlo, o de siglos pasados. Van a encontrar trabajo, digo, van a buscar trabajo. Si es que encuentran, con suerte será un contrato del año y sin prestaciones, sin aguinaldo, etcétera, etcétera. En Perú, ¿no?, están ahora luchando los jóvenes porque quieren hacer aprobar una ley en la que a los jóvenes les obliguen a trabajar, ¿no?, todos los fines de semana, sin descanso, imagínense, ¿no?, con leyes, ¿no? Entonces, ahora ha desaparecido la tradicional clase obrera o proletaria, ¿no? Ahora están apareciendo todos estos otros tipos de pobres. Y, ojo, muchos de estos nuevos jóvenes, ¿no es cierto?, han ido a la universidad, tienen título de licenciatura. Algunos de maestría, ojo, garantía de tener un trabajo no es que sean doctores, ¿no? La cosa es, ahora está mucho más complicada. El tema del plusvalor permite situar dentro del sistema de las categorías de la economía política burguesa el lugar donde se produce la muerte de la víctima de manera esencialmente abstracta. Es un poco lo que había dicho al principio, ¿sí? Para entender lo que sea el plusvalor hay que entender lo que sea el trabajo vivo. De lo contrario, no se entiende. Entonces, en esa tematización es donde podemos hallar la respuesta a la pregunta de, bueno, habiendo tanta riqueza, ¿por qué sigue habiendo tanta pobreza? Tanta miseria, ¿no? Y el discursito este de que si trabajas vas a salir de la pobreza, olvídense, o sea, cuanto más trabajes, más te vas a empobrecer. El siguiente párrafo. Cuando en diciembre de 1857, entonces estos son los grumes, los manuscritos, ¿no? El primer borrador, 1857 y 1858. Entonces, en diciembre, en los cuadernos, Marx va poniendo siempre la fecha. A veces pone hasta el día, ¿no? Entonces, otras veces, bueno, pone solamente el mes, ¿no? Entonces, en diciembre de 1857. Momento en que formula de manera explícita por primera vez en su vida la categoría de plusvalor. Mehrwert en alemán, ¿no? Antes no existía eso, esa tematización. Ahí descubre. Y donde lo desarrollan muy bien es en las famosas teorías del plusvalor, que nosotros conocemos como manuscritos del 1663, más llamadas como teorías del plusvalor. Porque los anteriores amantes no tenían ese concepto. Entonces, no habían teorías del plusvalor. El primero en la firma de eso es Marx. Solamente que su hipótesis relativa al plusvalor la tiene que enfrentar con toda la economía política de su tiempo, ¿no? Entonces, cuando ustedes descubran algo, lo primero que tienen que hacer es, bueno, dialogar con los pensadores que supuestamente han dicho algo al respecto para mostrar por qué lo que ustedes han descubierto es o no un gran descubrimiento. O mostrar en qué medida están diciendo algo completamente distinto. ¿Sí se entiende? Es lo que está haciendo Marx. Entonces, para quien no le diga, no, él tomó de tal cuate, no, 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 no tomó de nadie. Entonces, este dice esto, este dice lo que usted dice lo que usted dice lo que usted dice lo que usted dice. En cambio, nosotros decimos esto. ¿Sí se entiende? Entonces, su gran descubrimiento. Pero descubren el concepto del plusvalor gracias al descubrimiento del concepto de Le Bendigue Arbeit, trabajo vivo, ¿no? Entonces, en la historia del marxismo, el primero en hablar de trabajo vivo es Dussel. Antes de él, todo el mundo habla de plusvalor, nadie habla de trabajo vivo. Y cuando habla de trabajo vivo, ¡pum! Le caen encima, le dicen, eso no es marxista. Estamos descubriendo ahora con cantidad de, ¿cómo se llama? ¿Elementos para mostrar eso? Oye, José, ¿hay algún requisito del debate que mencionaste hace rato de Dussel y Bolívar? En ese entonces no existía acceso. Mi celular, nada, íbamos ahí con... Y es más, ni siquiera teníamos conciencia de que eran actos históricos, por decir, ¿no? Ingenuos. Todos somos ingenuos, ¿cómo tienes que decir? Se volvían ingenuos. Más adelante lo voy a mostrar. Bien ingenuos somos, Dios mío. Marx no imaginaba todavía que en 1871, más de diez años después, preparando la segunda edición del Capital, porque salió en 72-73, la primera edición sale en 1867, distinguiría entre valor en cuanto tal y valor de cambio. Esa cita que les digo, ¿no? No es lo mismo valor, que valor de uso, que valor de cambio. Y en el máximo del siglo XX solamente conocía valor de uso y valor de cambio. Marx distingue valor, valor de uso y valor de cambio. Y para entender esta distinción hay que tener claridad respecto a lo que significa de bendigar trabajo vivo. Si no se entiende eso, no se entiende en última instancia, ¿para qué sirve el mentado concepto de valor de uso y valor de cambio? Entonces, de ahí nosotros estamos sacando cualquier cantidad de deducciones ontológico-épticas, epistemológicas y filosóficas. Económicas, ojito, ¿no? Porque cuando uno no conoce el contenido de esto puede deducirlo a algo meramente económico. Nosotros estamos deduciendo otro tipo de argumentación porque nos estamos metiendo más a ello. Porque la prosperización no es solamente económica, es existencial. En efecto, el valor es trabajo humano indiferenciado, trabajo abstractamente humano. En él está objetivado o materializado, trabajo abstractamente humano. Entonces, aquí viene una especie de definición de lo que está contenido en el valor. O sea, ¿cuál es el contenido del concepto de valor? El valor es vida humana hecha realidad objetiva. Por lo cual, vamos a suponer que esto no es una mercancía. Podría ser un valor de uso. Digamos que me da un placer estético. O lo que sea. Entonces, ¿por qué vale? Porque lo que está contenido ahí es trabajo vivo. Un tiempo de vida que alguien o este servidor ha empleado para que esto aparezca de modo objetivo. Por eso vale. Entonces, si no hay vida humana, no hay nada que sea valor. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del Eventing Arbeit, del trabajo vivo? Si no hay vida de la naturaleza, no hay vida humana. ¿Sí o no? Si no hay alimento vivo, no hay vida humana. Para que haya vida, para que haya trabajo vivo, tiene que haber vida. Para que haya vida, tiene que haber naturaleza viva. Es el contenido. Pregunta. ¿Qué tiene que ver para que haya vida en la naturaleza? Ajá. Que no estamos debatándonos más y más y más. ¿Entonces no? ¿Y va a ser el objetivo? Y está triple. Pero aquí, en principio, es un tipo de objetivación. ¿No? Digamos, en cualquier tipo de valor, el trabajo vivo. O sea, primero, la objetivación sería la vida humana de la persona que se dedicó a hacer algo humana. Sí, no, pero, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que, no lleguemos todavía a ese tema. O sea, porque no es tema de acá. Porque que yo sepa, tu existencia no se debe única y exclusivamente solo a ti. Y no que es más complicada la cosa. ¿No? Entonces, ahora estamos hablando de este tipo de objetivación. Además, hay que detenerse ahí. Hay que ir con calma, un poco a poquito. ¿No? Pero ustedes ya están intuyendo, ya están viendo que hay otros ámbitos presupuestos en este tipo de objetivación. Pero en principio, en todo valor, lo que está objetivado es tiempo de vida. ¿Fíjense en eso? ¿No? Ahora, lo que usted dice, el masivo del siglo XX no ha tematizado eso. Por eso no ha sido central. Vayan a cualquier manual de economía política marxista. Nunca tematizan lo que significa Defendigarbeit. El primero a hacer eso es Düssel. Y por hacerlo, ¡pum! Le han caído. No es marxista. Fíjense. Voy a decir malas palabras. Hace años, como dos o tres años, ¿no? La que era directora del Instituto de Ciencias de la Universidad de La Habana. O, digamos, del Instituto este de, ¿cómo se llama? De Ciencias, algo así. De La Habana. O la Academia de Ciencias de La Habana, algo así. Decía de Ginquelán. Si en Düssel es complicado en Ginquelán, pero es mucho más complicado todavía. Mucho más, se elabora mucho más que el futuro ya. Voy a decir, ¡qué pena que Ginquelán no sea marxista! Se nota que no ha conocido en absoluto a Marx para decir que... Es como si uno va a dar un nuevo... Contextos va a hablar sobre el trabajo vivo. ¡Qué pena que ese concepto no sea de Marx! ¡Y si es de Marx! Digo, ¿qué han leído? ¿Qué han leído? Está ahí, hay que abrir el texto. Está ahí. Sigo. ¿Qué es el valor? El valor es vida humana hecha realidad objetiva. Y a su vez, es un valor no pagado. Como tiempo de vida no se ha pagado. Por eso es impago. Y voy a leer esta cita de Marx, que está genial. La forma del salario no hay un tipo de salario. Y el capitalismo no es el único que paga salario. Y los otros tipos de salario no son lo mismo que el salario en el capitalismo. Entonces, la forma del salario. O sea, es decir, la forma en la cual el salario se manifiesta en el capitalismo. Eso quiere decir. La forma del salario, pues, bosa toda huella de división de la jornada de trabajo entre trabajo necesario y plus trabajo. Entre trabajo pago e impago. El salario y plus trabajo es eso. Todo trabajo aparece. ¿Ve? Ahí la apariencia. Aparece. ¿Cómo trabajo pago? Eso es en el capitalismo. Por eso, ¿no? Se va contento y feliz. Ah, me han pagado conforme la ley. ¿No? En mis tepistas en los Estados Unidos, era 5 dólares la hora. 5 por 8, 40 al día. 5 por 4, 200 a la semana. 2 por 4, 800 al mes. Cuando uno recibe el seque de 800, decía, feliz, me han pagado. Bien. ¿No? Eso, bosa todo eso. Y cuando estoy feliz, está, bosa, bosa. Estoy diciendo, el patrón es bueno. Yo me acuerdo, había en ilegal que estaban dispuestos a hacer el mismo trabajo más por 3 dólares. En ese entonces. ¿No? Y decía, y me sigue alcanzando para enviar a Centroamérica. Me sigue alcanzando. Decía, ¿cómo la hacen? ¿No? El capitalismo crea esta apariencia. La modernidad crea esta apariencia. La ciencia ayuda a producir esta apariencia. La de ser pagado por el capitalismo. Pero en el fondo, es no pago. Es robo, sistemático. No solamente al trabajo, sino también a la naturaleza. Página 324, parágrafo 224. Para la explicación científica dentro del programa de investigación de Marx. ¿No? Entonces, Marx dice que está hablando en términos científicos. Entonces, el Partido Comunista de China acaba de decir de que ahora van a inaugurar una nueva era en la cual van a marchar al socialismo de modo científico. Entonces, cuando Marx está hablando de que su profesión es científica, él tiene la idea de que la Wissenschaft alemana desarrollada en última instancia por Hegel es acorde a la idea de ciencia que él está trabajando. Pero, después de haberle hecho la inversión y o la crítica a Hegel. Cuando el socialismo del siglo XX piensa en la cientificidad del marxismo, está pensando en la idea de ciencia que ha producido el giro del positivismo al neopositivismo. Y es agua y aceite. No tiene absolutamente nada que ver. ¿No? Entonces, por eso decía, para los que han llegado al final. En el siguiente capítulo, en el 5, que es donde vamos a llegar a lo que significa el nuevo criterio de la democracia, significa, ahí vamos a explicar muy bien qué quiere decir Marx cuando habla de ciencia. ¿Y qué hay que retomar? Eso es fundamental para mostrar por qué es que estamos en este tipo de posición crítica, no por motivos de sentimentalismo, o de fraternidad, o ideológico, político. No, son por juicios de realidad. Y hay que mostrarlo muy bien. Necesitamos producir otra idea y otro criterio de la democracia científica. Aquí se encuentra el secreto o el misterio de todo el capital, el capitalismo, la sociedad burguesa. Y, fíjense, entre aparentes se expone y la modernidad. Todavía no está seguro, no sé, de eso. Es el 98. Ahora ya, aquí está el secreto, inclusive de la modernidad. ¿No? Más abajito. En el plus tiempo del plus trabajo, el trabajador crea de la nada, del capital, un más valor. Ya hemos mostrado lo que significa nif capital, no capital. O sea, de aquello que ha excluido, negado, ¿no? Condenado el capital, que es la nada del capital. Y ahí, esa es la fuente. No es el trabajo del capitalista. Cuya fuente creadora no es el fundamento del capital, sino la propia creatividad, de la subjetividad, de la corporalidad, de la persona, del trabajador, que objetivando su vida, nunca la recuperará. Porque eso es completamente adaptado, ¿no? Expoliado, robado por el capitalismo y la modernidad. Esa objetivación de vida de la víctima, acumulada en el capital, no es recuperada como subjetivación. No, por decirle, digo, la riqueza, digamos como alimentación, ¿no? O como producción de ropa y o vivienda, produce el trabajador, esa objetivación. De esa objetivación, el trabajador no tiene derecho a subjetivar, ¿sí se entiende? O sea, consumir, no tiene derecho. Es más, ¿no? Él mismo, como productor, lo mejor para el primer mundo, lo peor, se queda él. Y él consume lo peor. Y es cultura, ¿no? Por así, digamos, este maíz, la cosita, los mejores, ¿no? A sus hijos, no, 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 eso es para vender. Es para el otro, así, que lo peor, sí, esto lo puedes comer. Ya empieza la propia, y subjetivamos eso. ¿No? Y cuando podemos comer lo mejor, no comemos lo peor. Vamos a lo peor, sí, por supuestamente, a usarnos. Esa objetivación de vida de la víctima, acumulada en el capital y no es recuperada como subjetivación en el obrero, es el tema crítico, ético de toda la obra de Marx. Es la negación sistemática de la subjetivación de la objetividad producida. O sea, nosotros hemos producido la riqueza con la cual, ¿no es cierto?, en primer mundo, los mejores yates, los mejores aviones, los mejores lirias, las mejores playas, todo eso, y nosotros no podemos eso. No tenemos derechos, ¿no? Los mejores coches deportivos, etcétera, etcétera. No tenemos derechos, no podemos eso. Y cuando podemos, no tenemos derechos a eso. Es esta reflexión última que están haciendo en Europa respecto de los no europeos. Y la reflexión, al final, es la siguiente, ¿no? Dice, del extranjero, de los extranjeros, de los no europeos, de los no blancos, lo que nos molesta. No es su exotismo o exoticidad, por decir, porque venían siempre. O sea, quienes iban a Europa antes, ¿no es cierto?, eran, digamos, africanos o musulmanes o hindúes ricos, ¿no? Iban con su vestimiento así, ¡guau!, pero ricos pues, o sea, no pedían a nadie nada. Y es más, hasta nos parecía nice y chic, ¿no?, que en vez de que nosotros vayamos a conocerlos, ellos vinieron aquí para que los conozcamos. ¡Ah, qué bien! Pero ahora, cuando vienen todos esos, como pobres, eso es lo que nos molesta. Lo que nos molesta del otro, en este caso del extranjero, no es su otra edad, por decir, es su miseria, su pobreza. Es, cuando vienen como pobres, o sea, nosotros percibimos ya, ¿cómo se llama el peligro de que quieran quitarnos lo que tenemos? Y con este discurso de welfare, todo tipo de cosas, ¿qué sé yo?, es la justificación de todo eso. ¿Sí, sentíme? Sí, ¿no? Ahora, esa miseria ellos la han producido en Libia, en Irak, ¿no? O sea, tenían un estándar de vida superior al mexicano, en general, o sea, muy sofisticado, muy avanzado, ¿no?, con cualquier cantidad de riqueza. ¿No? Entonces, van, destruyen las zonas de economía, lo que están haciendo ahorita en Siria, destruyen las zonas de economía. Las dejan hechos pedazos, ¿y qué hace la gente? Pues migrar. Entonces, eso que han producido, no quieren tenerlo en sus casas. Ellos quieren seguir gozando de las riquezas, y eso lo hacen evidentemente por cuestión de negocios. Entonces, dice Marx, por eso la economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral. La más moral de todas las ciencias. En el caso de la economía burguesa, la más moral, éticamente perversa. La más moral, más abajo, ahora sí es una cita de El Capital. La acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado. Aquí sería aumento de pobreza, ¿no?, porque ya puede darse el lujo de, ¿cómo se llama?, prescindir de el proletariado. Por eso, mediados de la década del 90 del siglo pasado, Berí decía, sin que el ámbito, hoy ser explotado ya es un privilegio. La ley encadena al obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas con que Efesto aseguró a Prometeo en la roca. Marx era un erudito, podía darse el lujo de citar Girimil. Dice, esta ley produce una acumulación de miseria, proporcional a la acumulación de capital. ¿No? Mediados de la década del 90 todavía no se tomaba en serio esto. Y eso que ya había en evidencia, ¿no? Es cuando aquí a México, gracias al gobierno de Sardinas de Gortari, se abren unos bancos y empieza a llegar cualquier cantidad de dinero. ¿No? Cualquiera tenía cajeta de crédito. Y la gente empieza a endeudar, es impresionante. ¿No? Antes, digamos, para ahí en el callejón de las amarguras, ¿cómo se llama? Donde la gente siempre se enferma de problemas estomacales, en el espacio de las facultades. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué? Todo el mundo, acá es la maldición de la... Sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Para cobrar una cahuama, entre todos tenían que poner, hacer una cuota, pues. Todo eso, ¿no? De pronto llega la década del 90, ¿no es cierto? Y todo el mundo estaba dispuesto a sacar la tarjeta. Yo disparo. Yo disparo. No había ningún problema. Es más, hasta el fin de semana se iban a Cuba. Con la tarjeta. Tranquilo, sin ningún problema. Se interagian cualquier cantidad de dinero. Pobreza, ¿cuál pobreza? Y tú se le estás escribiendo esto. Produce esa realidad aparente. ¿No? Y supuestamente no había importación. O sea, el mercado no era libre, pues. Porque la economía mexicana era proteccionista. Entonces, lo que se vendía eran productos mexicanos. Y de pronto empieza a llegar cualquier cantidad de productos del exterior. De Estados Unidos, Europa, y la China. Cualquier cantidad empieza a llegar. Y empieza a aparecer la falluca. Pero cualquier cantidad. Y es justo el momento en la Ocala. Cualquier cantidad de obreros están siendo despedidos. Porque muchas fábricas, la planta productiva se está yendo a otros lugares. Entonces, supuestamente, ¡wow! ¿No? Antes no tenía, digamos, había que ser rico para tener una laptop. Bueno, no era antes. Porque estaban... A lo máximo, a lo cual llegaban los estudiantes a una computadora printaforma. Estoy hablando del siglo pasado. Ustedes ya nos han tocado eso, ¿no? No existía eso. El pasito en el cual existe cualquier cantidad de fotocopiadores, internet, todo eso. No, no, no existía. Y de pronto empieza a aparecer todo eso. Dice, no, pues. O sea, parece que ahora sí ya lo hemos hecho. La acumulación de siqueza de un polo es al propio tiempo, pues... Acumulación de miseria. Tormentos de trabajo. Esclavitud, ignorancia. O sea, embrutecimiento. Y aquí está, degradación moral. Que siempre es de acuerdo. Acababa de ser presidente Salinas de Gortán. Entonces, los juicios políticos, ¿no? Decían de que... O sea, los analistas, ¿no? En el gobierno... El anterior a Salinas... ¿Quién fue? ¿Perdón? Salinas. No. Es después de Salinas. De la Madrid. Dice, nunca ha habido un gobierno tan... Tan... Asesino, por ejemplo. Que en todos sus sexenios hubieron 150 muertos. ¡Wow! En todos sus sexenios. Que valía más o menos a dos por mes. Algo así. ¡Wow! Y de pronto, ¿no es cierto? En el gobierno de Felipe Calderón... Habían más de 150 muertos al día. ¿Sí se entiende, compañero? ¿No? Plenos gobiernos neoliberales. La acumulación de sequía se dio un polo. Se al propio tiempo fue esa acumulación de miseria. Tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral. Antes tenían madre. Ahora, mi madre. En el sentido mexicano. ¿No? Que recuerdo a un... A un... De estos mexicanos sabios. En... En Estados Unidos. Que se hacía la burla de los chicanos. ¿No? Entonces, un señor así, campesino... Tipo Oaxaca, Chiapas, algo así. Entonces, estaban en su unión con los chicanos. Estos son mexicanos a quienes les han sacado la M. No, ¿cómo van a decir eso, don Jacinto, la cosa? Estoy diciendo la M de madre. La M de la madre cultura. Les han sacado eso. ¿No? Por eso podían hacer que las cosas que hacían. En el polo opuesto es, pues, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Entonces, dice Dussel, si esto no es ética, dicha palabra habría perdido todo el significado. Es un juicio ético. Por eso dice Dussel, de que el capital es una ética. Pero no es una ética ontológica, es una ética crítica. ¿Sí se entiende, compañeros? Es una ética crítica de la ética o moral que ha producido la burguesía y la modernidad. Con la cual justifica todo el desbarajuste, la revambaramba que ha producido sistemáticamente el capitalismo. Si esto no es ética. Entonces, de la ética de la cual se habla es de esta ética. Dicha palabra habría perdido completamente todo significado. Un poquito más abajo. El capital, coma, esto es, el ego, o el sistema de eticidad vigente. ¿Sí se entiende? O sea, el capital, el capitalismo, ¿no? Produce su sistema de eticidad vigente. Ahora, a eso que él ha invertido, lo invertimos. Y aparece ahora como un fetiche. ¿No? O sea, como, fíjense, todos quieren ser modernos. Todos quieren consumir lo que consumen los norteamericanos y europeos. Todos quieren vestir como se visten los norteamericanos y europeos. Todos quieren ese tipo de consumo. Todos queremos hablar como ellos hablan. ¿No? Tener las maneras y las costumbres, etcétera, etcétera. En el coche de ellos, la casa de ellos. Etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque pensamos y creemos en última instancia que eso es lo bueno. Que eso es lo humano. Que eso es lo superior. ¿No? Entonces, viene Düssel. Bueno, con el lenguaje de Marx. Para eso sirve la teoría del fetichismo. Ahora aparece como un fetiche. Es un dios. Es un dios falso. ¿No? Al cual, para que se cumpla todo esto, hay que hacerle sacrificios humanos. Entonces, los hijos están dispuestos y no se hacen ningún problema con el sacrificio de los padres. ¿No? Se han sacrificado a los padres toda su vida. El hijo se ha realizado. Y... Por favor. Que al final dice, yo me debo a mí mismo todo. O sea, yo solito he hecho lo que... Lo que he hecho de mí, de mi vida, etcétera, etcétera. El capital, el siguiente párrafo, tres líneas abajo, es sin embargo ineficaz para reproducir la vida de sus víctimas que hoy comienzan a ser la mayoría de la humanidad. ¿Cuál es el problema? La imposibilidad de la vida. Ya no es de unos cuantos, sino que es ahora de todos. Nos remite al principio ético crítico de factibilidad. ¿No? Si esto es así, ¿no? Si esto es lo que el capitalismo desde el principio ha hecho hasta el día de hoy y sigue haciéndolo, esto... Fíjense. Esto es lo que es el seminario que este servidor tiene sobre las coches de la acción del capital. Si el capitalismo ha hecho esto con este tiempo histórico, está haciendo esto con los seres humanos, está haciendo esto con el planeta Tierra, ¿verdad? No es factible, no solamente para los pobres, sino inclusive para los ricos. Porque esta declaración les va a alcanzar a ellos, inclusive. Porque si se acaba el planeta Tierra, se acaba la vida de cualquier ser humano, porque el dinero no se come. Si esto es así, no es factible en the long run, humanamente hablando. No solamente en este planeta, sino en cualquier planeta o en cualquier sistema solar donde haya vida, porque si van los capitalistas van a hacer lo mismo que han hecho en este planeta. ¿Sí se entiende? Es una afirmación cuya validez no tiene solamente una pretensión de universalidad, que se referiría solamente a este planeta, sino más allá que este orden cósmico, transcosmológico. ¿Quién les parece? Bueno, usted dice que no es factible el capitalismo para la humanidad, pero también he escuchado, igual no específicamente usted, sino de otros intelectuales, que la clase obrera como categoría, digamos, por excelencia revolucionaria, universal, ha sentido usted crisis, no es decir, como categoría política. Para usted, si tenemos en cuenta que, a pesar de que hay mucho desempleado, y que, por ejemplo, en la actualidad, más del 50% está en el empleo informal, no obstante esa mayoría que está como clase obrera, y que sigue sintiendo, como diría usted, en su corporalidad, el sufrimiento que causa este sistema capitalista, en concreto, ¿qué papel debe jugar la clase obrera? Lo repito, porque hay muchos intelectuales que parecen... Sí, ya no juegan un rol fundamental crítico la clase obrera, fue un sujeto histórico de un tiempo histórico. Ahora son los pobres de todo el planeta. Pero eso parece inclusive hasta el más, o sea, no es necesario acudir al vacío contemporáneo. Es todo el ámbito de pauperización que produce sistemáticamente el capitalismo. Entonces, toda esta estrategia de las cuelgas generales, del paro de labores, todo esto sería subsumido con la lucha popular. Mucho más amplia. Está siendo ya, de hecho, subsumido, pero hace rato, en la década del 90 empezó todo eso. Entonces, el ámbito de radicalización ha pasado del ámbito obrero al ámbito popular. Y vía el ámbito popular al ámbito de los pueblos originales. Así se ha ido radicalizando todo. Entonces, ¿los pueblos originales tendrían que también formar parte de este bloque? Hace rato que forman parte. Hace rato y están dictando líneas. La cosa más compleja todavía, compañero. Ahora, la víctima es la humanidad. Y no solamente el obrero. Y la naturaleza también. Antes no aparecía como víctima. La humanidad global, incluyendo la del dominador, el cual también se deshumaniza. ¿No? Dice Hinkielamer, tematizando el problema de el esclavismo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en parte se ha liberado el negro como esclavo. ¿No? Entonces dice, pero es una liberación a medios. Porque, liberándose el negro, o dejando de ser esclavo, el blanco, el afro, la ideología esclavista del blanco ha quedado intacta. Entonces, ¿se ha liberado el blanco? No. Está volviendo esa ideología con Donald Trump. Entonces, el problema de la liberación no es solamente liberar de la condición negativa material, en este caso al pobre y al dominado. ¿Qué también liberar al dominador de su dominación, de su proponción de dominación? ¿No? Entonces, en la física cuántica se dice lo que los pueblos originarios hace rato decían. ¿No? Las energías no se destruyen, se transforman. Entonces, a la voluntad de dominio o de vida que despliega el dominador, o en este caso el dominado, a esa voluntad que es una forma de energía, ¿no? Por un lado positivo, por otro lado es sistema negativo, no hay en última instancia posibilidad de destrucción, sino de transformación. Entonces, ahora, argumentamos para transformar el contenido de la voluntad dominadora, contenido y desarrollado por el dominador también. Por eso necesitamos recurrir a argumentos que sean capaces de operar y o de hacer ese tipo de giro. ¿No? Por eso es fundamental desarrollar una ciencia crítica y o una filosofía crítica. En este sentido, el capitalismo y la modernidad no son empíricamente factibles en the long run. Ese es el problema de ahora el capítulo 6, la factibilidad crítica. Estoy en la página ya 325, en el primer pásafo casi al final. Una filosofía crítica, ética, pues puede entonces surgir en el mundo miserable periférico. Esto va diciendo Düssel mediados de la década del 90. Y ahora es solamente una filosofía latinoamericana. Ahora es una filosofía con pretensión de mundialidad o universalidad, que sea capaz de interpelar a todos. Entonces, no solamente afirmar la posibilidad, sino que hay que demostrarla argumentativamente. Este es el horizonte en el proceso de globalización de la modernidad en que surge esta ética de la liberación. que, como dificultad pero no imposibilidad, aspira a ser también comprendida en el centro norteamericano y europeo actual. Pero para que eso sea posible, hay que apropiarse de ese argumento. No es nada más decir, es que es eurocítrico. No es nada más. Hay que apropiarse de eso, hacerle el giro, darle la vuelta e ir más allá de eso. Entonces, el parágrafo 226, más o menos a la mitad. El experto, el científico, el filosófico que había sido movido a la corresponsabilidad por la interpelación de las víctimas, se transforma en conciencia ético-crítica que devuelve a las víctimas su interpelación. Entonces, ha partido de ahí. Entonces, en principio, el paupera, el marginado, el condenado, el negado, el excluido, etc., etc., no tiene argumento. Pero cuando uno tiene pretensión crítica y ética, parte de ahí. Y cuando elabora el argumento con el cual sea posible entender la negación de esa víctima, entonces devuelve. En el capítulo 5 empieza ese proceso. El problema no es que para nosotros se aclare el conocimiento con el cual sea posible fundamentar este tipo de posesión. El problema es que este argumento se vuelva sentido común ahora de las víctimas. Entonces, por eso esto tiene que retornar a las bases de dónde ha surgido, dónde ha partido de lo contrario, no tiene sentido. Es una mera discusión filosófica. Entonces, es la preocupación de este servidor. Este servidor argumenta no para convencer al filósofo, sino para entre nosotros. Tenemos que empezar a producir un nuevo sentido común con el cual interpelar la pretensión argumentativa de dominio del primer mundo. Se transforma en conciencia ético-crítica que devuelve a las víctimas su interpelación, un poquito más abajo, para colaborar en el crecimiento del sujeto histórico como comunidad anti-hegemónica, que ahora ya no es meramente obrera o proletaria. Es muchísimo más que eso. Necesitadas víctimas necesitas de argumentar para alcanzar una nueva validez, más allá de la validez del sistema de dominación, que ahora empiezan creativamente a proponer alternativas futuras al capitalismo. Se trata del ejercicio de la razón ético-utópica. En el capítulo 6 va a aparecer ese tema. Ahí voy a ver cómo es que podemos detenernos un poquito ahí, porque el momento utópico y o místico de un proceso segundo escenario, tan abandonado por el masivo del siglo XX, acá es fundamental. Y ahora, pero para poder recuperar esa dimensión necesitamos otro tipo de argumentación. Entonces, esto apareció inicialmente en Marx, dice Marx, toda la problemática de un proceso histórico social desde el horizonte del, por un lado, reino de la libertad, es lo que dice en el capital. Antes decía el comunismo, para efectuar factiblemente la posibilidad de una revolución socialista. La página 326, dice Duce, ¿no?, como testimonio de lo que significa, del contenido subjetivo que debiera tener alguien que tiene honestamente una profesión ética de justicia. Cita a Marx, ¿no? Entonces, Marx ya está terminando el borrador del tomo 1 del capital, de la primera edición, 1867. Porque esta es una carta de abril de 1867. Entonces, el tomo 1 se publica, sale más o menos entre agosto y septiembre de 1867. Entonces, en abril ya terminaba el manuscrito y hay que observarlo a la imprenta, hay que revisar galeras, todo eso. Entonces, en ese momento, fíjense, ¿no?, Marx hacía, el manuscrito era Samano, por su manuscrito, ¿no? No era una máquina de escribir, ni en computadora, nada de eso, ¿no? Entonces, Marx escribía. Marx tenía una letra fea. O sea, hacía el esfuerzo de escribir más o menos de modo legible. Que todo eso, ¿no? No tenía dinero para enviar el bodoque, el manuscrito, al inventero. O sea, por correo, no tenía eso. Entonces, le pide prestado a su amigo Inés, que tal, ni para el correo tenía más eso. ¿No? Entonces, escribió una carta. Y dice, todo el tiempo que podía consagrar al trabajo, está hablando de estos últimos, especialmente estos últimos 10 años, de 1857, que empieza el grundo, y 1867, que ya está terminando la redacción, bueno, ya ha terminado el manuscrito del tomo 1. Todo el tiempo que podía consagrar al trabajo, debí reservarlo a mi obra, a la cual he sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia. Marx, escribiendo eso, no podía ni siquiera estar sentado, porque teníamos oídos. O sea, con muchos problemas, escribió. Y, obviamente, toda esa limitación económica la vivía no solamente ella, sino también su familia. Dos de sus hijas, las dos mayores, una vez, durante tres meses, no pudieron ir al colegio porque no tenían bodas. Sí tenían bodas, pero estaban empeñados. ¿No? He sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia. Si fuéramos animales, podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo. Y la modernidad produce exactamente ese tipo de subjetividad, de tal modo de que no nos importe, que es aquello que pasa. Y no está diciendo en Siria, está grave lo que está pasando en Siria. Si aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero me hubiera considerado poco práctico de haber muerto sin al menos haber terminado el manuscrito de mi libro. Ya terminó, ¿no? Ya está por enviar a, como se llama, al imprento. ¿No? Entonces, este es el contenido que está presupuesto. Aquí sería el contenido del event y el arte, el contenido del trabajo vivo, presupuesto en ese valor llamado el manuscrito del tomo uno del capital. ¿No? Que se va a convertir en mercancía. ¿No? Pero en principio es un valor. Digamos, valor de uso para él y para su amigo Engels. ¿No es cierto? Pero en principio es valor porque hay trabajo vivo, contenido ahí. Y el contenido de ese trabajo es este contenido ético. ¿Sí se entiende? Entonces, para hacer este tipo de trabajo hay que tener como valor este tipo de contenido ético. Este es el contenido que está presupuesto en la pretensión crítica, cuando uno es crítico de adeveras y de verdad. ¿No? El crítico que lee literatura crítica y está todos los fines de semana en la placita tal, con sus chelas, leyendo líderes de capitales, ¿no? Y haciéndose tomar fotitos y publicándolas en el Facebook. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, la cosa es muchísimo más dura. Y son cuatro, ya están siendo alumnos de aquí, ¿no? Andan coleccionando libros, ¿no? Compran, los fotocopien y los... Mira, mira lo que he encontrado, así, felices, ¿no? Como si eso fuese la crítica. Crítica de textos. No tiene nada que ver. Y cuando pasemos al siguiente paso, yo quería haber empezado esto. Y por eso me traje este librito. Lo acaban de traducir al español. Se llama El Gran Hotel Abyss, de este Stuart Jeffery. Que es una crítica dura de la Escuela de Frankfurt, desde la perspectiva de Lukács. Si me traje algunas citas que quería leer ahí. Digamos, la academización del pensamiento crítico inspirado en Marx empieza con la teoría crítica. ¿No? El academicismo, por decir. ¿No? Entonces, ahora hay que volver a la articulación extraorgánica. Que tanto proponía Gramsci. ¿No? Entre el pensamiento crítico y los sujetos que supuestamente son portadores de este tipo de pretensión material crítica respecto de un sistema de dominación. Los coñones... Ya nos pasamos del tiempo que les queda. ¿Está bien? Nos vemos el siguiente miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!